Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo. Bueno, aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Vamos a conversar con un analista político, un hombre de mucha experiencia, un hombre joven, sin embargo, que es también presidente de una fundación, Club de la Libertad. Es periodista también, por lo tanto lo saludo muy cordialmente como colega. Alberto, ¿cómo estás? Alberto Medina Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, y aprovecho la ocasión para felicitarte por los progresos de los últimos tiempos. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A puro pulmón, ¿eh? A puro pulmón. Así se empieza y así se crece también. Sí, señor. Estamos muy contentos, gracias a Dios. Bueno, Alberto, te llamo porque hemos recibido, como de costumbre, tu buen material periodístico de análisis político, y me llamó la atención este último que recibí, donde evidentemente, de acuerdo a mi visión, hay una especie de, se genera una especie de confrontación entre, digamos, la ideología política y la tecnocracia. Evidentemente se va a un choque, un choque de poderes allí, ¿no? Bueno, si bien los argentinos, sobre todo, tenemos una historia, una historia, digamos, bastante negativa con respecto a dirigentes que llegan a la política a puestos de trascendencia sin estar debidamente preparados, ni por un lado ni por el otro. Ideológicamente son flexibles, pueden estar en la derecha, pueden estar en la izquierda, me refiero a la toma de sus decisiones, ¿no? Y también pueden, o no, usar la tecnología con mayor o menor virtud. Pero, claro, ya estamos en un siglo que obliga al uso de la tecnología, y esta tecnología debe ser bien aplicada. No es para todos. Entonces se me produce una serie de inquietudes, de preguntas, ¿cómo compatibilizar la ideología y la tecnocracia tal cual tú lo planteas? Me gustaría escucharte para introducirnos ya directamente en los conceptos que planteas en tu escrito. Bueno, básicamente lo que plantea el escrito es esta dicotomía que creo que el error puede ser caer un poco en los extremos, ¿no? Venimos, como bien decías, de historias en las que los políticos manejaban todo sin mucho criterio profesional, manejándose con sus propias variables exclusivamente vinculadas a la demagogia y a la cuestión de conseguir los votos, y está muy claro que eso no funcionó. Pero también pasarse a las antípodas, esto es a poner exclusivamente técnicos, gente que sabe mucho de su especialidad, no importa cuál sea la materia, pero que la conoce muy a fondo, es caer en un riesgo de equivalente poder, digamos. Podemos caer en la misma trampa, pero del otro lado. Entonces el artículo lo que plantea es la necesidad de compatibilizar la visión ideológica, que tiene que estar en manos de la política, porque la política tiene condimentos filosóficos, condimentos económicos, condimentos que tienen que ver con el liderazgo con la gente, y poner la tecnología, en todo caso, al servicio de esas finalidades, que tienen que estar marcadas claramente por la política, y en donde la técnica o la cuestión tecnológica en el sentido más amplio, no solamente cuando hablamos de temas informáticos, sino en general, ¿no? Hay tecnología en aspectos de las ciencias duras, en muchos aspectos de las ciencias duras, y allí, por supuesto, puede haber una especie de exacerbación de esta idea de que los técnicos pueden gobernar el mundo porque manejan los números, porque saben cómo se hacen, porque tienen ese talento vinculado con la especialización. Lo que plantea el artículo, básicamente, es la necesidad de que las ideologías sean las que marquen el rumbo, y que las que están en el área técnica sean los implementadores de esa visión, pero nunca perdiendo el rumbo de que deben responder por un camino, y no van en cualquier dirección según lo que eventualmente los números marquen, porque básicamente el planteo es que la tecnocracia se maneja con realidades demasiado duras en términos numéricos, por ejemplo, y que la política tiene una necesidad más amplia de definir conceptos que no tienen que ver con la rentabilidad de las empresas, ni con las ganancias, ni con los dividendos, sino que tienen que ver con cuestiones sociales que son bastante más complejas. Bien, esto me pone ante un ejemplo que puede no ser el ideal, pero me puse inmediatamente en la problemática de la salud, ¿no? Uno va a un médico, un médico, digamos, clínico, y de repente te hace una receta, te llena de remedios para resolver tu problema. Pero si uno va a un cirujano, lo primero que hace el cirujano es buscar la forma de operarte, mandarte a la cirugía directamente, al cuchillo, como se le dice. No se puede llegar a eso. Es un excelente ejemplo que planteaba Agustín, me parece que esas son las dos figuras que podrían ser compatibles en este planteo que estamos haciendo. El clínico claramente es el que tiene una mirada mucho más amplia, más abierta, el que va a conversar con el paciente, el que va a tratar de entender la historia del paciente, el que va a tratar de buscar un diagnóstico sin la presión y la atadura de que ese paciente termine en un quirófano, sino que en todo caso va a buscar a ver cuál es la mejor alternativa que tiene ese paciente, que puede ser un tratamiento medicamentoso, que puede ser un tratamiento inclusive hasta vinculado a una terapia psicológica como complemento, y por qué no, hasta la cirugía como una alternativa. Pero él tiene una visión mucho más abierta, más amplia, está predispuesto a hurgar por diferentes caminos. Bien lo planteabas, un cirujano va a ser la persona indicada siempre y cuando el diagnóstico te recomiende una resolución quirúrgica. Por eso que me parece que planteo que la comparación que estás haciendo es muy pertinente. Creo que los cirujanos son buenos cirujanos y deben entrar en el juego cuando son necesarios. Ahora, poner a los cirujanos a gobernar la salud podría ser un peligroso juego en el que todos vamos a terminar en el quirófano. Claro, pero ahí es justamente donde empieza a jugar la ideología. El médico regularmente como ideología te receta un medicamento. El cirujano como ideología directamente va al quirófano. Entonces ahí está la cuestión, la tecnocracia y la ideología. ¿Se podrá resolver esa gran división que hay en los conceptos? Yo creo que sí, en la medida que prime el sentido común. Creo que inclusive en el ejemplo que estás dando, que me parece muy compatible, uno, bueno, de alguna manera cuando no tiene un diagnóstico, el distinto es cuando lo tiene, pero cuando no lo tiene, está buscando la opinión de un clínico, está buscando la opinión de una persona con un conocimiento más abierto, menos especializado, pero mucho más abierto, que permita hurgar por todas las alternativas. Es más, hasta uno cuando una patología no lo termina de convencer, hasta busca una segunda opinión. Es decir, busca otro médico que corrobore la visión de ese primero. Y sí, después cuando la resolución, por ejemplo, fuera quirúrgica, busca y pregunta cuál es el mejor cirujano que hay en la ciudad para que me opere de este problema que tengo. Pero esa es otra búsqueda, es una búsqueda posterior. La primera es la búsqueda clínica, por eso me parece importante ponerlo esto en escalones, ¿no? Me parece que la prioridad la tienen, en este caso los clínicos, a mi juicio, en la cooperación que hacemos, serían los políticos, que tienen una visión ideológica, una visión más abierta del problema. Por supuesto que hay malos políticos y buenos políticos, eso también lo sabemos, como hay buenos técnicos y malos técnicos, ¿no? Pero me parece que por allí pasa un poco la cosa, por encontrar este equilibrio sano, entre encontrar un diagnóstico adecuado y utilizar a los técnicos para la implementación de los problemas y no para que ellos sean los que diagnostiquen la situación. Sí. Tú en tu escrito, en uno de sus párrafos, decís esta suerte de gobierno de los técnicos intenta anteponer sus métodos científicos por delante de la política. Y yo inmediatamente recordé cuando hace muy poco tiempo la expresidenta Cristina Kirchner da una de sus frases célebres, ¿no? El país no se maneja como una empresa. O, dicho de otra manera, el país no es una empresa. Lo dijo en sentido crítico, ¿no? Ya anteponiéndose al leccionar de un gobierno ahora encabezado por Mauricio Macri que viene evidentemente de una... Primero es ingeniero y segundo es un hombre de empresa. Y seguramente todos los cargos que ha ocupado tienen una distinción, se nota una distinción de ser cada uno en su área tecnócrata. Esa dicotomía en la Argentina, me refiero ahora de nuevo al gobierno de Cristina Kirchner, nos trajo muchas malas noticias, ¿no? Así estamos como hoy está la Argentina. Sí, por eso decía, creo que hay muy malas experiencias con políticos que tienen una visión ideológica equivocada. Y creo que, en este caso, tomando el ejemplo que planteás, la llegada de Mauricio Macri, una persona que tiene una experiencia profesional en el mundo de las empresas. Y por qué no, el manejo que ha tenido el frente de Boca Junior cuando fue presidente, que creo que también es una prueba fehaciente de que implementó cuestiones de orden técnico en el sentido de que puso a gente que sabía mucho, le dio al club un vigor enorme. Pero claro, ¿qué sería de Mauricio Macri y de Boca si no hubiera ganado los títulos que ganó? Y los títulos que ganó seguramente han tenido mucho que ver con la filosofía futbolística de quien en ese momento fue el técnico estrella de aquel tiempo. La habilidad de quien presidía el club era elegir el técnico adecuado. Y el técnico adecuado fue el que imprimió una filosofía de juego, una forma de concebir el fútbol y el que finalmente consiguió el resultado. De hecho, si uno tiene un poco de memoria usando el ejemplo futbolístico, recordará a ese Macri que con Bilardo empezaba a transitar en Boca y no le fue muy bien. No le fue muy bien. De hecho, tuvo muchos tropiezos. Cuando encontró el nombre adecuado fue cuando realmente el club cambió su historia y fue exitoso. Y esto lo traigo al ejemplo de ahora, al momento político de Argentina ahora. Argentina está dando pasos en algunos temas por muy buen criterio y en muy buena dirección. Y hay otros temas en los que les está costando mucho más porque probablemente las decisiones que no tienen que ver con lo técnico, sino que tienen que ver con lo político, todavía no se han acertado lo suficiente. Y doy un ejemplo concreto. Hace unas semanas atrás, el presidente del Banco Central tomaba una decisión muy inteligente que tenía que ver con la posibilidad de que los resúmenes bancarios le lleguen a la gente a través de las vías electrónicas, es decir, aprovechando el uso de la tecnología. Eso le significó una crisis política bastante significativa porque un sector sindical de la Argentina que estaba vinculado a las personas que reparten el correo postal, decían, bueno, si los resúmenes electrónicos se van a repartir por esa vía, los carteros se van a quedar sin trabajo. Y esto derivó en un conflicto político que finalmente se resolvió con una especie de prórroga del Banco Central diciendo, bueno, por ahora va a ser optativo y vamos a ver si más adelante lo hacemos de esta manera. Y este es un ejemplo de que no siempre lo que técnicamente es más eficiente es políticamente posible. Claro, estoy de acuerdo. Y ahí es donde se compatibilizan estas cuestiones, no por ridícula que suenen a veces, porque a mí, obviamente, me parece mucho más sensata la decisión de utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, fíjate que eso aquí en Estados Unidos tiene un ejemplo muy práctico y muy elocuente, que fue cómo fueron eliminando a todos aquellos que en cada peaje te cobraban el pase, ¿no? Y ahora hoy todo funciona sin un hombre a la vista. O sea, directamente, todos esos puestos de trabajo que llenaban las distintas rutas para cobrar el peaje desaparecieron. Y así están desapareciendo muchas actividades que son reemplazadas por la tecnología. Pero también eso deja un aspecto positivo, el aspecto del desarrollo que de a poquito va mejorando, ¿verdad? En todo lo que significa la evolución de un país o de una sociedad que se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías que gracias a Dios nos acompañan. En el ejemplo que planteábamos recién, lo correcto hubiera sido seguir adelante con esa decisión que se planteó desde el Banco Central, pero era políticamente inviable. Entonces, esto es política, no es el mundo de las empresas. En el mundo de las empresas, el CEO hubiese tomado esta decisión y nadie la hubiera podido discutir porque era una decisión vertical. En la política, las cosas funcionan de otro modo porque hay que conseguir consensos, hay que construir acuerdos, hay que conseguir que la sociedad de alguna manera avale los cambios que uno va llevando adelante progresivamente y obviamente es una ciencia más compleja porque ahí hay ingredientes sociales que la empresa no tiene. La empresa, insistimos, hay un dueño de la empresa o hay un grupo de accionistas de la empresa que toman decisiones y hay un grupo de gente que las acata y que eventualmente las implementa. Cuando uno gobierna un país, y esto es política, tiene que mirar otros condimentos que rodean un poco la matriz y que deben ser tenidos en cuenta porque si no, uno naturalmente tiende al fracaso porque estas cosas que pueden ser muy simpáticas y muy prácticas y vinculadas al desarrollo se convierten en políticamente inviables y lo conocemos y pueden inclusive terminar con la historia política de un país en muy mal estado. Alberto, volviendo a tu nota, tú hablas de la sensatez y la racionalidad y la pones en el lugar adecuado, que no deben perderse nunca y mucho menos a la hora de ocuparse de los asuntos públicos. ¿Cómo se avanza a partir de estos conceptos para que no haya confrontación y para que precisamente las dos experiencias, la política y la tecnocracia, puedan sostener la evolución que necesita el país, por ejemplo? Yo creo en esta cuestión vinculada a los liderazgos y a las cuestiones ideológicas. Creo que hay alguien que toca en suerte ser el capitán del barco, que obviamente es la sociedad y esto hay que dejarlo en claro, no es el vídeo de turno, pero la sociedad de alguna manera le endile a esa responsabilidad a alguien que ha elegido para que conduzca el barco y sea el capitán de ese barco. El capitán es el que marca el rumbo, es el que marca la velocidad, el que dice a qué ritmo vamos a ir y hacia dónde estamos yendo. Y las personas que están adentro del barco, cada uno cumple su función, algunos tendrán que ocuparse de que las máquinas funcionen adecuadamente, otros tendrán que ocuparse de los pasajeros, algunos otros de la carga. Digo, los técnicos están para cumplir estas funciones que son muy específicas y en las que se necesita mucho conocimiento a fondo, enfocado en lo que se sabe. Al capitán del barco necesariamente tiene que tener esta visión más macro y a mi juicio es el que tiene que de alguna manera llevar adelante la conducción del barco a los gobiernos y la discusión en Estados Unidos en este momento está pasando un poco por acá. Tiene que ver con, bueno, a ver quién va a ser el conductor de este barco. Es decir, después el conductor elegirá a los técnicos que de alguna manera lo acompañarán en su gestión en cada uno de los rubros, algunos en la política internacional, otros en los temas de defensa, algún otro vinculado a los temas de salud. Digo, la mecánica es esta y la política tiene esta concepción si se quiere jerárquica. Uno elige un conductor que tiene una ideología o elige un partido político que representa ciertos valores, esos valores son un poco la ruta, el rumbo por el que hay que recorrer, y los técnicos están para asegurar que el rumbo se cumpla de la manera más eficiente posible. Por eso hablo ahí de sensatez. La sensatez está en conseguir los objetivos con la mayor eficiencia posible. Es decir, gastando lo menos posible, consiguiendo el ritmo más rápido posible, pero no están para conducir, están para implementar. Y creo que este es un debate que en Argentina, al menos hoy, es un debate que se corrió de lugar. Digo, hay mucha gente convencida de que los técnicos pueden gobernar el país. Y la verdad que esto es una ilusión, una expectativa que hasta puede parecer simpática, pero que en realidad está desajustada del tema de fondo. Que conduce el país el presidente de la nación, el congreso de la nación, la justicia, y tienen que tener un rumbo ideológico muy claro. Hoy, para ser sincero, en la Argentina estamos mucho mejor que lo que estábamos hace unos meses atrás. Tenemos mucho más rumbo o mejor rumbo que lo que teníamos antes, pero todavía hay mucho de trabajar, mucho de elegir, mucho de seleccionar como rumbo. Yo me refresco un poco con tus párrafos porque realmente generan inquietudes bastante interesantes, sobre todo teniendo en cuenta esta comparación que acabas de hacer. ¿Cómo era la Argentina hace unos meses atrás? Manejada por una presidenta demagoga, una presidenta autoritaria, una presidenta improvisada en muchas cosas que evidentemente dieron resultado tan negativo para lo que fue este periodo en la Argentina y tenemos ahora un hombre que parece inteligente, parece centrado, no parece un demagogo, sin embargo, tiene algunos gestos también de que no desprecia aprovechar cualquier oportunidad de aparecer como una figura de poder, una figura trascendente como lo es presidiendo la Argentina. Pero, ¿cómo conciliamos esto? ¿Cómo hacemos para cruzar este trance y que no terminemos bueno, después pasando revista de que tuvimos alguien que nos guió mal y a lo mejor si la cabeza no está bien el cuerpo tampoco va a funcionar correctamente por más que sea política o tecnócrata? Ahí hay dos aclaraciones que hacer por ahí Agustín. La primera tiene que ver con que fíjate que en el ejemplo que planteábamos recién Cristina Fernández de Kirchner claramente una política pero buena parte de las políticas económicas de los últimos cuatro años en la Argentina fueron conducidos por Axel Kicillof que indudablemente es más un técnico que un político de hecho es una persona que ha tenido un reconocimiento académico significativo que es profesor universitario que ha tenido en ese campo mucho despliegue. Ahora, un técnico que conduce las cosas en una dirección inadecuada termina invariablemente mal. Yo recuerdo vos probablemente también lo recordarás Álvaro Sogaray en los 80 un día le preguntaban le preguntaban por Juan Vital Surruil que era el ministro de Economía de Alfonsín y entonces le preguntaban qué opinaba de Surruil que era un técnico reconocido en la Argentina y él dijo el problema es ese es muy buen técnico y cuando uno va camino al abismo si va más rápido se cae antes. Entonces me parece que la comparación bien vale digo porque teníamos un técnico manejando la economía no teníamos un político y acá y acá estamos digamos entonces hay que aprender de ese error el problema es direccionar bien el rumbo y bien decís hay que compatibilizar en esta etapa y tal vez no tirarle tanta responsabilidad a Mauricio Macri como el presidente que tiene que salvar a la Argentina esta es una gestión que tiene que ser una gestión de transición una gestión de transición entre una etapa nefasta para los argentinos y una etapa que tiene que ser superadora no es necesario que este nuevo técnico por utilizar la figura futbolística llegue al equipo del descenso al campeonato es suficiente que nos saque el descenso y nos vuelva a poner en la mitad de la tabla que es donde podemos razonablemente estar en poco tiempo pero tampoco le pidamos el campeonato del mundo o sea me parece que allí viene tal vez una exigencia desproporcionada de los argentinos producto de la cantidad de años que ha pasado en el medio y una ansiedad un poco también fuera de lugar digo me parece que a Macri le toca gobernar esta transición marcar los rumbos lo mejor posible doy ejemplos concretos creo que él va en un muy buen camino con el tema de la negociación con los holdouts creo que está en una buena dirección intentando que Argentina se integre al mundo tratando de que Argentina después de la liberación del CEPO y la baja de las retenciones vuelva al mundo a exportar está tratando de conseguir algunos acuerdos internacionales que me parece que también van bien encaminados pero nosotros sabemos que eso es lo razonable es lo sensato ni siquiera es lo excelente es lo razonable hacer lo que se puede hacer y lo que Argentina podría capitalizar ahora hay otros aspectos de su gestión en los que todavía tiene nos ha mostrado toda la fila hoy hay una declaración de un canciller extranjero italiano para ser más exacto que dice que Europa está muy entusiasmada con lo que Macri va a hacer y yo leo un poco entre líneas están entusiasmados con lo que va a hacer no con lo que hizo digo hay una sensación de que todavía le quedan cosas por decidir a Mauricio Macri y a su gestión de gobierno que van a ir en la dirección adecuada pero tenemos que esperar un poco más todavía para que aparezcan porque algunas de esas cosas no aparecieron y doy ejemplos concretos me estoy refiriendo al tema de seguridad que es un tema bastante complicado en la Argentina que sigue siendo la preocupación más importante el tema inflacionario que es una de las mayores preocupaciones y que todavía nos falta bastante tiempo para recorrer y encontrar un poco de respiro estamos saliendo recién de un mecanismo complicado entonces respondiendo a tu pregunta diría es el momento de ser sensatos cautos pero al mismo tiempo elegir el rumbo adecuado porque donde derramos 50 metros del rumbo terminamos en Alaska me parece que es importante tener el barco bien apuntado y aunque se vaya un poquito más despacio avanzar en la dirección correcta muy bien creo que tu artículo ha pegado fuerte porque nos puso en el análisis de dicotomía que se vio inclusive en países cercanos países como Chile que de repente tuvieron un presidente venían de presidentes políticos pasaron a un presidente empresario un hombre de negocios un hombre con cierta práctica en el mundo de las decisiones pero que evidentemente fíjate que finalmente hoy Chile tiene otra vez presidente político en este caso la presidenta pero bueno esperemos que la Argentina tenga en este rumbo que está transitando los hombres adecuados para que la Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue Agustín te agradezco mucho la oportunidad la posibilidad te mando un abrazo enorme y por supuesto como siempre a tu disposición y reitero mi felicitación Alberto por cada uno de tus artículos que leo con mucha atención que son producto de razonamiento de conocimiento de experiencia y de perspectivas muy interesantes así que un gran abrazo y felicitaciones también hasta pronto hasta muy pronto Alberto Medina Méndez él es presidente de la fundación Club de la Libertad periodista y analista político la pausa y volvemos enseguida buen día buen día buen día hola buen día chicos buenos días buenos días buen día buen día sucio buen día sucio saluda el señor podemos dormir juntos buenos días buen día buen día buenos días bueno como decíamos para la zona sur la buena costumbre de saludar contagiemosla respeto solidaridad unión honestidad contagiemos valores hay menos unión